Se denomina modo de color en GIMM al sistema que nos sirve para describir los colores. Se puede trabajar en modo RGB, rojo, verde y azul, en escala de grises, 256 niveles de grises, e indexado, en el que podemos especificar los colores con los que vamos a trabajar con un máximo de 256 colores. En general, GIMM trabaja fundamentalmente en modo RGB porque se adapta bien a pantalla, pero posteriormente es posible convertir una imagen a escala de grises o al modo indexado. Pero hay que tener presente una cosa. Si se guarda una imagen en escala de grises o indexado, ya no se puede recuperar todos los colores al revertirla al modo RGB. Por tanto, es aconsejable siempre trabajar con una copia del archivo original. En este caso, nuestra imagen se llama Río Higuerón, tiene formato JPG, y vamos a guardarla con otro nombre. Archivo, exportar como, Río Higuerón, copia, JPG. Esta es la imagen original. Para cambiar una imagen a modo de escala de grises, hay que desplegar el menú imagen, modo, escala de grises. Deshacemos mediante control Z, y como vamos a utilizar varias veces el menú imagen, modo, vamos a ponerlo en una ventana aparte. Botón derecho, sobre la imagen, imagen, modo, y hacemos clic en la línea punteada. Así la tenemos como ventana independiente. Indexarla es el mismo procedimiento, menú imagen, modo, indexado. En este caso, se reduce a 256 colores. Utilizamos la elección por defecto, generar paleta óptima y convertir. Vamos a aumentar una zona de la pantalla, para comprobar que, obviamente, los colores se han reducido. Si deshacemos mediante control Z, podemos comprobar que la imagen original, obviamente, tiene más de 256 colores. Colores. Venudista, ampliación, al 100%. Indexamos la imagen a blanco y negro. Indexado blanco y negro, convertir. El mismo procedimiento. Si deseamos que el indexado blanco y negro sea de una trama de píxeles, en este caso, vamos a deshacer, control Z. En el desplegable difuminar color, elegimos, por ejemplo, sangrado de color reducido. Hacemos clic en convertir y la imagen está en blanco y negro, pero ha utilizado unas tramas para las zonas de más color y menos trama para la zona de menos color. Tanto si se convierte a escala de gris, como se indexa, se pierde la información de los colores rojo, verde y azul. Lo podemos comprobar en este cuadro de diálogo de los canales de color. Vamos a deshacer, volvemos a la imagen en formato RGB y en la pestaña de los canales comprobamos que está la información de los colores rojo, verde y azul. Y si indexamos la imagen o la ponemos en escala de grises, esta información se pierde. Otra posibilidad de la indexación es utilizar una paleta personal, una paleta de colores que nosotros previamente hemos elegido o utilizamos los colores, las paletas de colores que trae por defecto el programa. Por ejemplo, vamos a utilizar esta paleta de 256 colores y convertimos la imagen con esta paleta. Vemos la imagen al 100%, deshacemos y elegimos otra. Lo mismo, deshacemos, elegimos otra. Así podemos probar varias para elegir la gama de colores que más nos guste. Deshacemos. Vamos a mostrar las distintas posibilidades del desplegable difuminar color cuando se elige el indexado en blanco y negro. Cuando se elige usar paleta en blanco y negro, vimos anteriormente el efecto de ninguno. En el desplegable, en el desplegable, el normal, el posicionado. Si vamos a elegir blanco y negro como paleta de colores, tenemos estas posibilidades para tener la imagen como queramos. Deshacemos. Podemos controlar el paso a modos de color distinto, tanto a blanco y negro como a escala de grises. Por ejemplo, si deseamos pasar una imagen a blanco y negro, antes es conveniente convertirla a escala de grises para controlar mejor las zonas que van a terminar siendo negras o blancas. Ahora, vamos a pasar a escala de grises. ¿Y por qué pasar la escala de grises? Porque el motivo es que Jim hace una estimación luego de la escala de grises y transforma los valores mayores de 128 a color blanco y los mayores de 128 a color negro. Y ahora tenemos convertido en escala de grises, podemos posteriormente modificar los colores mediante colores, brillo y contraste. Modificando estos parámetros, aceptamos cuando tenemos la imagen en escala de grises como la deseamos y posteriormente la convertimos a blanco y negro. Deshacemos. Otra posibilidad, volvemos a deshacer. Otra posibilidad bastante interesante es utilizar la herramienta de color umbral, que la tenemos en herramientas, herramientas de color umbral. Y aquí elegimos de esa paleta de 256 colores, cuáles van a ser convertidos a blanco y cuáles van a ser convertidos a negro. Aceptamos. Volvemos a deshacer para recuperar la imagen en formato RGB. Y ahora comentamos la conversión a escala de grises. Para mejorar la imagen que va a ser convertida en escala de grises, podemos utilizar algunas herramientas antes de hacer el cambio. Por ejemplo, una de ellas la tenemos en colores, componentes, mezclador de canales. En este cuadro de diálogo marcamos la casilla de verificación monocromo y modificamos los canales rojo, verde y azul. Para elegir la imagen en escala de grises, tal y como nos guste, podemos ampliar alguna zona de la imagen para ver cómo se va a realizar la conversión, modificando los valores de rojo, verde y azul. Y cuando tengamos la imagen a nuestro gusto, aceptamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!